hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles amigas pues ahora lo que vamos a realizar son unas diademas estas diademas este compramos la diadema en la mercería y con tela roja y si formamos una mariposa y lo con la máquina lo dibujamos como aquí y en la máquina le ponemos toda la lentejuela le colocamos unas florecitas y estas son las barbitas de la mariposa entonces así usa una mariposa esa otra también lo bordamos con una tela transparente y pusimos una diferente que es esta negra es de puros retazos amigas y le puse canutillo y le puse este lentejuela y la hice con alas esta y le puse este adorno verdad y esta otra también la labor de y este y le puse color plata entonces aquí voy a hacer otra pero ahora voy a hacer unas margaritas para dibujar las margaritas tuve que dibujarlas en una tela firme y las voy a abordar en velo voy a ponerle lentejuela blanca y en el centro lo va a poner este amarillo acá ya tengo dibujadas las hojitas que le voy a poner a la margarita esta las voy a poner lentejuela verde ya después que las hagamos las recortamos y con un con un encendedor o una vela prendida vamos a darle una pasada para para que quede bien sellado como aquí aquí quedó sellado y ya no sé no se desfila entonces esto vamos a hacer a hoy bueno ahorita vamos a colocarle el canutillo amigas este lo hice a mano esta esta margarita porque este como es velo se me enebraba la máquina entonces pues no me quedo otra más que hacerla a mano y ahorita lo que estoy poniendo es el canutillo alrededor de nuestra margarita y luego ya que coloquemos todo el canutillo vamos a a este a luego a recortarla pero como dibujamos más tengo que hacer más margaritas para para este poderla recortar porque si no no puedo meter aro para meter el canutillo tenemos que usar una aguja demasiado delgada que es especialmente para eso para el canutillo pues para esa otra de edema que ya tenemos adelantada una mariposa de tela piel de manzana con con lentejuela roja es así lo pude coser en la máquina y avance más rápido y este le puse aquí unas florecitas un bordado aquí y le vamos a poner este listón este listón café entonces para la diadema se ocupa más de un metro de listón más o menos yo sé pero no hay así ya hay así este vamos a colocar esto por acá y lo que vamos a hacer vamos a poner este pegamento aquí para empezar a forrar nuestra nuestra diadema le vamos a buscar el derecho a este listón para empezar este pegamento es pega loca porque se pega más rápido que que el otro que que el silicón silicón frío entonces aquí vamos a empezar se me despegó vamos a volver a poner unas gotitas a ver ahora sí ya es que tiene que quedar un rato presionado y no quiero que se me peguen mis dedos tenemos que apretar bien para que no no sé no sé este para que se pegue bien y aquí vamos a ir poniendo este el listón forrando la diadema a ver ahí va damos vuelta unas pocas gotitas de todas maneras pega muy bien y continuamos apretando muy bien para que nos quede bien bien estirado nuestro listón a ver ahí vamos poco a poco hasta aquí le vamos a dejar vamos a cortarle aquí vamos a ir por el otro lado porque yo los empezaba los terminaba acá pero el terminado me quedaba muy y no me gustaba como quedaba el terminado entonces vamos a cortar aquí y aquí vamos a dejar el terminado y nos vamos a ir al lado de abajo vamos a ir para acá otra vez muy bien entonces aquí presionamos echamos unas gotitas aquí y volteamos rápidamente y nos vamos hacia arriba apresionamos para que no se nos desbarate si nos hace falta el listón luego le ponemos más y como ven aquí ya va quedando nuestra diadema y si nos va a hacer falta entonces van a tener que poner un poquito más de un metro nos hizo falta esta parte de aquí cortamos otro otro más y vamos a esperar a que agarre aquí porque se quiere desenredar aquí continuamos ahí se nos fue y aquí vamos a rematar en la parte de aquí de arriba y y ya de la forma que queda ahorrada nuestra nuestra diadema entonces ya aquí queda ahorradita entonces lo que vamos a hacer es colocar la diadema la diadema la diadema el perdón el la mariposa y vamos a ponerle con la loca y vamos a presionar y es de la forma que nos queda la diadema amigas entonces es de la forma que queda nuestra diadema amigas miren estos ustedes hacen los pueden vender y les da muy buen dinero como les digo esta parte de aquí yo lo hice en la máquina nada más que en esta otra pues como es velo se me se me enrede se me enhebraba la máquina entonces ahorita voy a seguir poniendo el canutillo y pues por lo pronto amigas de esta es todo ya luego les enseñaré el otro video de las margaritas ya como quiera los adelantamos y amigas ya ven miren quedan muy bonitas muy vistosas para las niñas anímense amigas ahora dale click en me gusta y suscríbete adiós y adiós y 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